¡No lo ves! ¡Una vez por milenio, los planetas de esta galaxia se alinean sobre este precioso lugar! Pero hoy, no hay persona más digna de estar aquí que quien ahora te habla! ¡Soy tú! ¡Odion! ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¡Wonder! ¿También viniste a ver cómo se alinean los planetas? ¡Mira! ¡Hasta planeé un picnic!